Dime, dime, dime cosas a ti, vente. Te voy a decir algo, maydito, cuate. Te voy a decir algo. Antes éramos de olla, pero no somos de olla. ¡Express, cuate! Pues si no, es porque se aprenden de volar a todo, caray. Luego, luego, tienen un oído sensacional. ¿Y eso que no me bañé hoy? ¿Solo no es hoy? No, no me bañé, cuate. ¿Qué? No me bañé. ¿Entonces qué? Es que me uso unas copanetitas que me meto aquí y luego me lo meto allá. Y luego para... ¡Ah, no, no, no! Ah, no, verdad, no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Tienes que hacer lo de la polla?